Cuando volví a mi padre Después de haber vivido Hundido en el pecado Lleno de llanto y dolor Mis piernas me temblaban Mientras yo me acercaba Pues tenía mucho miedo Me fuera a despreciar Me miró picamente Y comenzó a llorar Doblando mis rodillas Comencé a exclamar Perdóname padre Lo malo que fui Peque contra Dios Peque contra ti Me tomó de la mano Y sus brazos me dio Me apretó fuertemente Y conmigo lloró Ordenó me distiera Y un anillo me dio Hagamos una fiesta Pues mi hijo volvió El que estaba perdido Pero que apareció El que ya estaba muerto Pero resucitó Y un anillo me dio Y un anillo me dio Y un anillo me dio Licamente comenzó a llorar Doblando mis rodillas Comencé a exclamar Perdóname padre Lo malo que fui Peque contra Dios Peque contra ti Me tomó de la mano Y sus brazos me dio Me apretó fuertemente Y conmigo lloró Y conmigo lloró Ordenó me distiera Y un anillo me dio Y un anillo me dio Hagamos una fiesta Pues mi hijo volvió El que estaba perdido Pero que apareció El que ya estaba muerto Pero resucitó El que estaba muerto Y un anillo me dio Y un anillo me dio Y un anillo me dio conmigo lloró Y un anillo me dio Y un anillo me dio Y un anillo me dio Y un anillo me dio